Ya. Voy a tomar asistencia. Por favor, prenden su cámara. Para que la asistencia sea válida. Segunda área. Historia universal. Historia entera. Segunda área 1. Ya está en la semana 4. A ver, Cachayor Beboso Jimena. ¿Está? Cachayor Beboso Jimena. Correa Vásquez. Dulce, Taiz. Correa Vásquez, Dulce, Taiz. Guadalupe Díaz, Milagros. Guadalupe Díaz, Milagros. Novoa Ramírez, Luis Anderson. Presente, profesor. Presente. Talaverano Gutiérrez Yoyin. Ahí está. Villanueva Carguanambo, Juan José. Torres Roberto. Presente. Ya. La cámara de este, Roberto. ¿Quién falta? Naomi, ¿no? Araceli, Naomi, Evangelista. Profesor no viene técnico para arreglar mi audio. Esa es la cámara. No es el audio. Evangelista. No. Ya, este. Ya, Naomi. Tu cámara también necesito que la prendas. Ya, muy bien. Solo voy a tomar la foto para enviarla al grupo, ¿ya? Un minuto. Qué fácil sería. ¿Dónde está esto? Es primal. Secundaria. Es primal. Es primal. Ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Un segundo. Muchos indígenas. Bueno, no muchos indígenas. Los principales herederos al trono, ¿no? Más allá de Huáscar y Atahualpa, se aliaron con los españoles como un intento de recuperar poder, ¿no? Bueno, de obtener el poder, ¿no? El poder que les era esquivo, porque Huáscar y Atahualpa eran los principales herederos, ¿no? Y tras la muerte del propio Huáscar primero, luego de Atahualpa, ¿no? Muchos quisieron obtener el poder, ¿no? Muchos quisieron obtener el poder. Entonces, este... Se aliaron originalmente con los españoles, aunque en general Pizarro y los españoles tenían otra idea, ¿no? Que era la de usarlos como títeres, ¿no? Al inicio sí, ¿no? Al inicio medio que funcionó esto, pero se dieron cuenta estos incas que no iban a tener todo el poder que necesitaban, ¿no? Todo el poder que necesitaban. O que querían, al menos. Y que todavía la fuerza suprema seguía... Iba... Estaba recayendo sobre los españoles, no tanto sobre ellos. Entonces, eso fue un juego de poderes, ¿no? Una lucha de poderes, a ver quién... Quién ganaba más. O quién obtenía, este... El poder primero. Como ya hemos mencionado varias veces, los incas tenían un ejército fuerte, sí. Pero habían sometido de manera abusiva, violenta, ¿no? Bueno, como se hacen las conquistas, ¿no? Juzgar por eso es complicado, ¿no? Así como los españoles vinieron y empezaron a pelearse con todo el mundo, los incas habían hecho lo propio en ciertas zonas, ¿no? Entonces, muchos todavía eran enemigos, ¿no? Muchos eran enemigos de los incas. Y ayudaron a los españoles porque veían a los incas como opresores, ¿no? Esto de que los españoles llegaron a liberar a pueblos, en parte es cierto. Y digo en parte porque, este... Porque sí los liberaron, pero los sometieron a otra opresión. ¿Qué es lo que se ha hecho toda la vida en la historia, no? Ya, entonces vamos a ver. Manco Inca, que era uno de los incas, este... Uno de este tipo de incas, luego de Tupacuadalpa, Tuparpa. Pasa el poder a Manco Inca. Y Manco Inca estaba en una alianza con los españoles, pero luego, este... Se plantea la separación. Se plantea la separación. Después de la fallida rebelión de 1536, Manco Inca se refugió en Vilcabamba con el objetivo de reorganizar su ofensiva contra los invasores y reconstruir el Tahuantinsuyo. Mil... Se refugió en la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Pero el Inca fue asesinado en 1544 por soldados almagristas, a quienes había dado refugio luego de las... De las guerras que estos sostuvieron contra los pizarristas. De nuevo les digo, no, este es una lucha de poderes, ¿no? Fue muy, este, tonto, ¿no? Muy precipitado para Manco Inca confiar en los que no eran suyos, ¿no? Después ya de algunos días y años, estos españoles se subieron en compañía de mi padre, en el dicho pueblo de Bitcos, en la mesa casa de mi padre. Estaban un día con mucho regocijo jugándole ron, solo mi padre y ellos. Y ellos y yo. Que entonces era holgaba con ellos como antes. Y en este juego, como dicho tengo, yendo él, dicho mi padre, a levantar el herrón para... No sé qué dice... ¿Jugar? Cargaron todo sobre él con puñales y cuchillos. Y algunas espadas. Y mi padre, como se sintió herido con la rabia de muerte, procuraba defenderse de una parte y de otra. Más era solo y ellos eran siete y mi padre no tenía ningún arma. Al final le derrocaron al suelo con muchas heridas. Le dejaron muerto. Esta es una mezcla entre lo que era el español recién aprendido y el español antiguo. Por eso es complicado de entender, ¿no? Tito Cusi Yupanqui, instrucción al licenciado... Introducción al licenciado López García de Castro, ¿no? El español antiguo es diferente, ¿no? Hasta los tiempos verbales han cambiado, ¿no? Ya, vamos a avanzar. Vilcabamba, un último baluarte en la resistencia indígena. Mancó Inca inicia en Vilcabamba la instauración de un estado inca, ya que reprodujeron en lo posible su organización. Con su muerte... Este estado se organizó, continuó bajo el mando de sus hijos. Zayri Tupac, Tito Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I. La resistencia de Vilcabamba duró aproximadamente 25 años. Zayri Tupac, hijo de Mancó Inca, tenía 5 años cuando murió su padre. Por ello, el gobierno de Vilcabamba recaerá en los familiares hasta que el joven inca cumpliera la mayoría de edad. En un inicio, iniciaron una activa campaña de guerra de guerrillas contra los españoles. Pero sin grandes resultados. Al asumir el gobierno, Zayri Tupac será convocado por el virrey Hurtado de Mendoza, quien convenció al joven inca que se someta a la autoridad española a cambio de entregarle la encomienda a Yucay en el Cusco. Las encomiendas eran como porciones territoriales donde los... donde una persona podía gobernar, ¿no? En esa región. Oraciones acá. Entonces le ofrecen, ¿no? Mira. Entonces le ofrecieron, ¿no? Mira, gobiernen ese territorio, ¿sabes qué? Por las curas vamos a entrar en una pelea. Las tropas tuyas y las mías se van a ir desgastando. Y probablemente, lo más que seguro es que vayas a perder, ¿no? Sin embargo, como figura, este... como líder incaico, como figura, iba a ser poco probable que la acepte, ¿no? Pero poco probable que la acepte. Él y Zucuy aceptaron el bautismo en el Cusco, luego se retirarán al Valle de Yucay, donde finalmente el inca muere en 1561. No es de los más valientes incas. Bueno, no es de los que encarnarían el orgullo inca, ¿no? Titucusi Yupanqui... Vamos a ver si sale el encomiendo de Yucay. Vamos a ver si sale. Su hijo de manco inca no estuvo de acuerdo con la decisión de su hermano de hacer pacto con los españoles. Por ello, continuará con la resistencia indígena. Además, se le puede considerar como cronista porque en su instrucción... En su instrucción, el licenciado López García de Castro narra las acciones de su padre, cronista de manco inca. Inclusive, en el momento de su muerte, en 1566, llegó a un acuerdo con el presidente de la Real Audiencia. López García de Castro. Este acuerdo es conocido como la capitulación de Acobamba. Encomienda de Yucay. No sale exactamente... Acá está, ¿no? Este podría ser... Exactamente no sale la porción territorial, ¿no? Pero, este... Una encomienda, ¿no? Esa es una encomienda. Es un... Como les digo, ¿no? Es una porción territorial en un lugar. Capitulación de Acobamba. En este acuerdo se dispuso que Titucusi Yupanqui recibiera la encomienda de Yucay y que abandonase Vilcabamba a cambio de que permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. Recuerden que una de las razones de los, este... Españoles era... El... Complicado. Ya, como les decía, una de las, este... Misiones de los españoles era... La misión evangelizadora, ¿no? Era difundir el cristianismo. Por eso es que a Isabel la Católica se le conoce como Santa Isabel, ¿no? Según algunos españoles... Según un grupo, ¿no? Creo que oficialmente no está considerada una santa. Tendría que revisar, pero... Hasta donde me acuerdo no está considerada oficialmente como una santa. Ya. Entonces, esta es la capitulación de Acobamba, ¿no? Recibe una... Un... Porcentaje de las tierras, ¿no? A pesar del tratado, el Inca no confió en los españoles, por lo que mantuvo una resistencia ante la presencia española. Siempre estuvo ese problema, ¿no? Titucusi no cumple con salir y muere en Vilcabamba. Durante el gobierno de Titucusi y Upanqui se inició un gran movimiento religioso en los Andes llamado Tagionkoy. Es una especie de baile, una cosa así, ¿no? Creo que es tema para la siguiente semana. Ah, Tupac Amaru I. José Gabriel Condorcanki, Tupac Amaru II, se pone... Tupac Amaru II en... No sé si en honor, pero se lo pone... Dándose un linaje... Noble, ¿no? Lo que sería un linaje noble como descendiente de los Incas. Y por eso se pone Tupac Amaru II, ¿no? Claro, su nombre es José Gabriel Condorcanki, ¿no? Nada que ver con Tupac Amaru I. No es su papá ni nada, ¿no? Hermano de Titucusi y Upanqui, asumirá el gobierno en Vilcabamba. Intentó continuar la resistencia, pero no tuvo tiempo ni siquiera para retomar las negociaciones. Pues en estos momentos gobernaba el Virrey Toledo, quien tenía la misión especial de acabar con el estado de Vilcabamba. El Virrey Toledo, aprovechando la incursión de franciscanos a Vilcabamba, organizó un ejército dirigido por Martín Hurtado de Arbiarte. No encontraron al Inca, pues el soberano huyó de la zona, pero finalmente el capitán Loyola será el responsable de su captura. Tupac Amaru I, el último Inca de Vilcabamba. Fue llevado al Cusco y se reducó a entablar conversación con el Virrey, diciendo que Toledo solo era un llanacona del rey de España. Él quería hablar directamente con el rey, no con sus subordinados. Después de un juicio, el Inca fue condenado a muerte. Crónica de la muerte, el último Inca de Vilcabamba, amarrado con sogas, Tupac Amaru I, fue sacado de prisión y llevado a la gran plaza de Cusco. El 23 de septiembre de 1572. A la llegada del Inca, la plaza cusqueña se desató una gran conmoción entre los indígenas presentes. Tanto era el barullo, el llanto, la desesperación de un pueblo que veía cómo llegaba su fin. La última oportunidad que los religiosos españoles incapaces de callar a la multitud solicitan al reo que pida silencio. Y es así que Tupac Amaru levantó su brazo derecho con la mano abierta y la puso a la altura del oído y de ahí la bajó poco a poco hasta el muslo derecho y volteó el rostro donde se encontraba la mayor cantidad de curacas y pidió silencio. La calma, compañía de dolor, se hizo presente en la plaza. La sentencia fue cumplida y el último Inca fue decapitado. En consideración a su rango y al que fue bautizado, se le rindió un homenaje, se doblaron las campanas en señal de velo e inclusive se celebró una misa a la cual asistió el virrey Toledo. Bueno, era un noble, no estaban matando a un noble. Su cabeza fue exhibida en un lugar público para amedrentar a la población. Sin embargo, tuvieron que retirarla pues en lugar de convertirse en una advertencia, se convirtió en un objeto de veneración a cual le rendían culto. El virrey Toledo fue el responsable del fin de la resistencia de Bilcabamo. Este es el quinto virrey. Por la muerte del Inca, Toledo fue sancionado por el rey Felipe II, cuando éste lo visitó en España. Toledo, yo te envié para gobernar como rey, no para que mataras reyes. Con la muerte de Tupac Amaro I, la resistencia de Bilcabamba llegó a su fin. Y con ello toda posibilidad de restablecer al Tahuantinsuyo. Esto es curioso, ¿no? Como siempre les he dicho, los españoles peninsulares, o al menos los que vivían en España, su idea siempre fue, especialmente los reyes, ¿no? Fue llegar a un acuerdo con los propios indígenas. Sin embargo, el control que ellos tenían en América era muy complicado. Es difícil controlar ahora, imagínense, en ese momento, ¿no? Donde las noticias llegaban meses después. O años o nunca llegaban, ¿no? Porque se olvidaban, ¿no? Por eso es que Isabel la Católica los firma como a los incas o a los indígenas como sus súbditos, ¿no? Y como súbditos, los firma como sus súbditos. Y aunque parezca que ser súbdito no es algo tan interesante, ¿no? Porque queda sometido a la autoridad del rey de España. Bajo esta premisa, sí. Porque, este... ¿Cómo se llama? Porque al ser súbditos, eran considerados iguales al resto de súbditos españoles. Entonces, tenían cierta protección legal, ¿no? Cualquiera que atentara contra la vida de los indígenas, directamente era considerado un... Era como atentar contra un propio español, ¿no? Entonces, ahí se hace complicado. Surge un mito, el Incarri. Y aparte que, como menciona acá, ¿no? Este... Para gobernar como rey. Claro, tú eres el virrey. No para que mataras reyes. Eh... Era... Los... Bueno, el legado de los incas... Eh... Consideraba mucho más noble a los indígenas. Bueno, a los incas, ¿no? A Zahir Tupac, a Tupac Amaru. Consideraba mucho más noble a él que al propio Toledo, ¿no? Porque, bueno, él era hijo de un rey. ¿No? De lo que es un rey, ¿no? Este... De Huayna Capac. No, estos ya son hijos de... Atahualpan. Bueno. Estos son hijos de... ¿Cómo se llama? De... Manco Inca, ¿no? Manco Inca. Este... Consideraban hijos de Manco Inca, que era el hijo de Huayna Capac. ¿No? Un rey. ¿No? Uno de los últimos reyes incas. ¿No? Reyes, bueno. Uno de los últimos incas, ¿no? Pero lo digo reyes para entender el concepto que ellos manejaban. Uno de los últimos reyes, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Entonces, este... Eran descendientes, ¿no? Era un linaje noble, ¿no? Era casi como matar a un rey de España, ¿no? Lo que sería. Ya, vamos con el... Surge un mito del Incarri. Cuando Tupac Amaro I fue ejecutado, su cuerpo fue llevado a casa de su colla, Cusihuarcay. Y fue enterrado, luego en la capilla mayor de la catedral de la antigua capital de los incas. Los indios, mientras tanto, iban a venerar en secreto la cabeza de su inca. Los españoles, al ver esto, decidieron retirar la cabeza y enterrarla posiblemente junto a su cuerpo. Este sería el inicio de uno de los mitos más difundidos. El Incarri. El término Incarri es una contracción de Inca Rey. Y se trataría de un dios andino posterior a la conquista. Según el mito, el Incarri fue apresado, martirizado y muerto por los españoles. Quienes dispersaron sus miembros por los cuatro lados que conformaron el Tahuantinsuyo. Y su cabeza enterrada en el Cusco. Pero esta cabeza está viva y el cuerpo se está regenerando bajo tierra. Cuando el cuerpo se una con la cabeza del Incarri, la divinidad volverá y derrotará a los españoles, restaurándose así el Tahuantinsuyo. En las regiones andinas existen varias versiones sobre el mito del Incarri. Ya este es Yukai, ¿no? Yukai. Este es lo que se conoce como la encomienda de Yukai. 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 Tras la muerte de Tupac Amaro primero, ¿no? Este, se considera como que va a volver, ¿no? El, bueno, el Inca era considerado un dios, ¿no? Entonces el Incarri también, este, va a volver, ¿no? Como, con, con su gran poder. Y, bueno, el Incarri también, este, va a volver, ¿no? Ya, ¿quiénes fueron los sucesores de Manco Inca en el gobierno de Vilcabamba? Acá lo hemos mencionado, acá está, ¿no? O sea, el Tupac, Titucusi, Yupanqui y Tupac Amaro primero. Sus hijos, ¿no? ¿Quién fue el primer Inca que negoció con los españoles? Entonces, sería Atahualpa, ¿no? Pero, tratándose de este tema, yo pondría a Zairi Tupac. El primer Inca que negoció fue, este, Atahualpa, ¿no? Negoció su liberación. Pero estamos con los Incas de Vilcabamba, ¿no? Entonces, en este caso sería Zairi Tupac. ¿Qué hecho da origen al mito del Incarri? La muerte y decapitación, o la decapitación y muerte de Tupac Amaro primero. ¿De Tupac Amaro primero? Ya, y... ¿Qué fue la capitulación de Akobamba? Era entregarle la encomienda de Yukai a... ¿Zairi Tupac? A Titu Kusi Yupanqui, entregarle la capitulación de Yukai, y que este permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona, ¿no? Y que este permitiera el ingreso de evangelizadores a la zona. Ya. Vamos a la tienda de evaluación. ¿Fue el primer Inca de Vilcabamba? ¿Quién fue? ¿Fue el primer Inca de Vilcabamba? Manco Inca. Manco Inca. Sí, Manco Inca. Manco Inca. Sí, Manco Inca. Quería saber si lo consideraban como tal o de frente a sus hijos. A partir de él, se inicia el mito del Incarre. La muerte de Manco Inca, la invasión del Tahuantizuyo, las guerras civiles, la paz de Akobamba, la muerte del último Inca de Vilcabamba. Sí, muy bien, la última, la muerte del último Inca de Vilcabamba, ¿no? El movimiento político-religioso Taki Onkhoi se inició durante el gobierno de... Sein Tupac. Vamos a ver. Tito Cossi Yupanqui. Esta es la respuesta, la E. Durante el gobierno del Virrey... Durante el gobierno del Virrey... Un error. Pero pongan Toledo. La B. Hermano de Seyri Tupac que firmó la paz o capitulación de Akobamba. ¿Quién es el míster? Tupac Amaru Segundo. No, en este caso es Tito Cossi Yupanqui también. La C. Tito Cossi Yupanqui. ¿Quién fue el sucesor de Manco Inca? Su hijo, ¿no? Bueno, tiene varios hijos, pero el mayor. Tito Cossi Yupanqui. Bueno, el anterior. Y este, la seis es... Tupac Amaru primero. No, este es Seyri Tupac. Él tiene tres hijos, ¿no? Seyri Tupac, Titucusi y Tupac Amaru, ¿no? Pero en ese orden van gobernando Vilcabamba. En este caso es Seyri Tupac. El Inca recibirá la encomienda de Yukai. Banco Inca, Tupac Amaru primero. Seyri Tupac, Titucusi Yupanqui, Guatahualpa. Sí, pero... Este, según lo que se menciona... Primero lo recibe Seyri Tupac, ¿no? Sin convención... Y se retirarán al Valle de Yukai. Bueno, yo marcaría el primero, ¿no? Que Seyri Tupac. Yo marcaría la C. El rey sancionó al virrey Toledo por la ejecución de un Inca. ¿Qué rey? Felipe, me parece. Felipe II. El rey Felipe II sancionó al virrey Toledo por la ejecución de un Inca. Fue el último Inca de Vilcabamba. ¿Quién fue el último? Tupac Amaru primero, muy bien. Todos pueden responder, ¿eh? Van Cuinca al ser derrotado en los dos cercos se refugia en... Esta está fácil. En Vilcabamba. Muy bien. Vamos a ver esta... Vamos a ver el mito del Inca. Ya, y esto se quedan ustedes. Origen y significado del mito Incarri. En la década de 1950, José María Arquedaz y Josafat Roel hallaron en el departamento de Ayacucho las primeras versiones del mito del Incar. Este personaje repetía hazañas que los mitos juzqueños atribuían a los héroes de las leyendas de los hermanos Sayar, Omanco Capa y Mamáud. Pero el Incarri fue apresado y luego decapitado por su igual, el Inca de los españoles. Es lo que ellos consideraban, ¿no? El virrey, ¿no? Que en ese momento el virrey, el rey. No tenían una concepción. Este... ¿Por eso le puedo repetir las siete? O se te dan. Eh... Chayri Tupac. Chayri Tupac. Ya entonces... Bueno, ellos no tenían una concepción plenamente, ¿no? No conocían al rey de España, ¿no? Pero este... Titu Cusí, ¿no? Este... Pero sabían que había un ente, ¿no? Hay una persona que era el real gobernante, ¿no? Le hablaban del rey, del rey. Entonces, este... Por el Inca de los españoles, ¿no? Este... Se asumía que por orden del rey de España había sido asesinado este... El Incarri, ¿no? El Incarri, bueno... O Tupac Amaru, ¿no? Que le da como que la fuerza a este personaje. Para la gente andina, Incarri representa al mundo ordenado de una manera ideal y perfecta. Este mundo ejemplar se destruye con la derrota de Incarri y se instaura un periodo de caos. Pero la cabeza de Incarri está formando un nuevo cuerpo bajo la tierra. Y cuando aquel esté completo, el mundo dará vuelta y volverán a gobernar los Inca. Solo entonces el mundo ordenado será restaurado en la superficie. Para muchos historiadores y antropólogos, el mito de Incarri se origina luego de la muerte de Atahualpa. Para otros, después de la ejecución de Tupac Amaru I, en el Cusco. Lo cierto es que nadie sabe cuándo exactamente se originó. Como mito, es curioso, ¿no? Y como todos los mitos, no tiene un origen fijo, ¿no? Se va contando y se va construyendo, ¿no? A ver desde cuándo. A ver, uno cuenta, ¿no? Sí, va a volver, ¿no? Ponte que uno dice, no, sí, Atahualpa va a volver. ¿No? Y otro dice, no, sí, sí, pero también tiene poderes sobrenaturales. Y años después se le hallan más detalles, ¿no? Sí, con la muerte de Tupac Amaru se está regenerando su cuerpo, ¿no? Y le van añadiendo detalles, ¿no? Sí, pero aparte de cortarle la cabeza, le cortaron los brazos y se enterraron en varios lados fuera de él, en los cuatro suyos, ¿no? Entonces se van añadiendo detalles, ¿no? Se van contando una historia. Que como, claro, no manejaban ellos la escritura, al no manejarla no tenían, ¿cómo se dice? Una fuente directa, ¿no? Entonces, según lo que se va contando, como que yo vea una película y les cuente, ¿no? Y de ahí ustedes le tengan que contar a sus padres, por ejemplo. Ya, es como que le tengan que contar a sus padres, o a sus hermanos, o a alguien. Y le van a contar detalles y probablemente, sin darse cuenta, le añadan o le quiten cosas. Y si él le tiene que contar a otra persona, le va a contar, le va a añadir y le va a quitar cosas, ¿no? No porque quiera hacer una locura, ¿no? Sino porque simplemente así es, ¿no? Uno va contando las historias. Por eso es que cuando hay anécdotas, por ejemplo, de su colegio o de algo, cada uno se acuerda una parte en especial, ¿no? Una parte en especial. Y así son los mitos, ¿no? Esa es la idea. ¿El mito de Linkarri tiene una versión solo? No, ¿no? Tiene varias versiones. Depende de cómo se va contando, ¿no? En algunas regiones es más fuerte, en otras regiones es más, este... Está más dividido, ¿no? Se va contando. Para algunos historiadores y antropólogos, ¿cuándo se origina realmente el mito? ¿Con la muerte de Atahualpa o con la muerte de Tupac Amaro I, no? ¿Con la muerte de Atahualpa o de Tupac Amaro I? Con una de esas dos. Ninguno tiene la certeza, ni la va a tener nunca. ¿Qué ocurrirá en el mundo andino cuando el cuerpo de Linkarri esté completo? Volver al orden, ¿no? Volver al orden, este... Y gobernarán los incas de nuevo. Volver al orden y gobernarán los incas de nuevo. Representen imágenes, el mito de Linkarri, este es dibujar, ¿ya? Nada de pegar. Si está pegado, cuenta con museo. Todo. Todo en la tarea. Este es dibujar. Juego de palabras. Ahora vamos a buscar unas cuantas. A mí me aburren estas cosas. Nunca me gustó el pupiletras. Pero... Hay un manco inca por ahí. Acá se ve manco inca, pero no... Toledo, ya. Acá hay un Toledo. 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 Profesor, ahí dice Virrey y Toledo. Ah, verdad, ¿no? Virrey también. Virrey y Toledo. Vilcaón. Tupac Amaro. A ver, hay un Tupac Amaro. Sí, Virrey. Tupac Amaro. Tenemos Tupac Amaro. Ya tenemos Virrey. Ya tenemos Toledo. Capitulación. No sé si tendrá que elegir todo, pero este... ¿Qué pasa si ya acabaste el cuadro de palabras? ¿Cuál? ¿El pupiletras? Terminar. Sí, este... Es tarea, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo porque quedan unos minutos. Terminar, relacionar cada personaje. Terminar la actividad de extensión. Está aquí un Koi. Acá está este otro. Está aquí un Koi. Bueno, es una sola Y. Está aquí un Koi. Yo asumo que no va a alcanzar capitulación. D. Bueno, acá yo marcaría el D. Yukai. Encomienda Yukai. En la vida no voy a terminar esto. Aquí un Koi. Ah, este es junto. Encomienda de Yukai. Este es así. Capitulación. Ah, ya este es así. Capitulación de... Acobamba. Este es así. Acobienda de Yukai. Capitulación de Acobamba. Están juntos. Sairi Tupa. Ah, no me permite. Sairi Tupa. ¿Dónde hay una S? ¿Dónde hay una S? Capitulación de Acobamba. Sairi Tupa. Sairi Tupa. Titu Cusillo Punky. Este es así. Titu. Todo junto. Cusillo Punky. Titu Cusillo Punky. Solo falta Vilcabamba. ¿Dónde hay una S? ¿Dónde hay una S? Aquí está Vilcabamba. Aquí están todas. ¿Dónde hay una S? Todos. Ya. Pero bueno, no está tan difícil. Eso que yo soy negado con esto. Ahora relación el hecho con un personaje de Vilcabamba. Y a Sairi Tupa, ¿cuál es su... Con estos, qué tiene que ver, ¿no? Hay varios hechos, ¿no? Por ejemplo, está la capitulación de Acobamba, encomienda de Yucay, Vilcabamba. Esos son los hechos, ya. Encontramos uno. Finalmente, ubícalos en una línea temporal, es una línea de tiempo. Y señalamos. Con eso terminamos. Y a ver, vamos a ver. Falta Roberto Torres. Falta. Ah, ya. Ya está. Ya. Terminamos con eso. Manden su tarea. No se olviden. ¿Alguna duda? Ninguna. Que ya no hay tiempo. Retiro. Partido. Ya.